¿Qué tal familia bellísima de Arquimedios de Semanario? Les doy una cordial bienvenida a este espacio en el que nos hablamos desde el corazón. En esta ocasión me escribe una mamá muy consternada. Ella me dice, mi hijo me ha dicho, mamá, soy gay y no sé cómo debo actuar. ¿Qué vamos a hacer los padres de familia cristianos, católicos? Que vemos en el sexto mandamiento una luz de Dios para vivir nuestra sexualidad en el marco del matrimonio y no fuera de él. ¿Qué vamos a hacer si ahora abundan los casos de hijos jóvenes que llegan a darnos esta noticia? Mamá, soy lesbiana. Mamá, soy gay. Me identifico en otro cuerpo. Y de pronto nos dicen, esta es mi realidad, quiero que me aceptes. La respuesta es amar. ¿Qué vamos a hacer? Amar. Y amor significa querer el bien del ser amado. Amor no significa solapar el mal, sino querer el bien. Pero quererlo en la comprensión, en el acompañamiento, en el diálogo, en la aceptación. Pero una aceptación que no implica el mal que avance sin que yo haga nada. No, una aceptación que implica decir la verdad. Tuve una conversación reciente con Mauricio Clark. Muchos de ustedes le conocen. Fue abiertamente un hombre que decía, soy gay, además soy feliz, estoy en la fiesta y mírenme. Pero llegó un punto de su vida en que tuvo que revelar, no es verdad, no estoy completo. Hay un hueco dentro de mí, estoy desesperado. Tenía un mundo de adicciones en su vida y tiene una conversión, tiene un encuentro con Dios. Y hoy Mauricio Clark da un testimonio precioso que ayuda a muchos jóvenes a detenerse a tiempo en este mundo de adicciones, al alcohol, a la droga, al sexo. Mauricio Clark tiene un gran testimonio, recomiendo mucho que lo vean todos ustedes. Y él me dijo algo que me encantó. Dice que tenía 17 años cuando le dijo a su mamá, soy homosexual. Dice que en su casa, claro que hubo una crisis, un caos tremendo, un shock, no sabían cómo actuar. Pero al día siguiente su mamá dice que con dos hojas en la mano se presentó ante él y le dijo, hijo, yo te quiero. Eres mi vida, eres hijo, eres parte de mí y cuentas con mi amor para siempre. Es un amor incondicional. No apruebo el estilo de vida que tú pretendes vivir. No lo apruebo porque no creo que sea tu felicidad. Pero eres un adulto, tomarás tus decisiones y yo te respetaré. Aquí en estas hojas vas a ver cuáles son las consecuencias, estadísticamente hablando, de un estilo de vida homosexual. Hay mucho dolor, hijo, muchísimo. Aparte de infecciones de transmisión sexual a las que te estás arriesgando mucho, el mundo de drogas que se acerca a ti, el mundo emocional caótico que vas a enfrentar. En fin, aquí están, léelas, yo quiero que lo sepas. No apruebo ese estilo de vida, pero a ti te amo. Entonces yo te voy a acompañar lo que sea necesario hasta que encuentres la verdad y encuentres la auténtica fuente de tu felicidad. Me encantó, me encantó esta experiencia narrada por el propio Mauricio. Digo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amar con la verdad, decir la verdad. Hijo mío, te amo incondicionalmente, quiero saber por qué, vamos a ver cuáles son las causas. Te acompaño en este proceso, no creo por mi formación y mi convicción que aquí encuentres felicidad. Quisiera que te detuvieras, pero te voy a respetar. Esta es mi forma de pensar, esto es lo que yo he investigado, esto es lo que yo quiero que entre en tu corazón y en tu mente. Sin embargo, soy tu madre, te amo, mi amor es incondicional y estoy contigo. No para sola para el mal, sino para ser esta mano que te estrecha fuertemente y te ayuda a levantarte si te caes. Cuenta conmigo cuando tú quieras levantarte, cuando tú quieras salir de esto, cuenta conmigo al cien. Y quiero que sepas que te amo. Me duele que estés convencido de esto, sin embargo yo voy a respetarte y voy a acompañarte en un proceso de la búsqueda de tu felicidad. Hay que amar a nuestros hijos y amar siempre con la verdad. No están peleados verdad y caridad, las dos cosas pueden darse. Te deseo lo mejor, ora, ora, ora por el buen final, que tu oración será escuchada y el buen final llegará.